La ciudad colombiana de Medellín busca enamorar a los visitantes nacionales e internacionales con la versatilidad de sus experiencias turísticas, su originalidad y con la calidez y hospitalidad de su gente. La subsecretaria de turismo de Medellín, Juliana Cardona, expuso que para ello las autoridades de la ciudad implementaron el Plan Estratégico Turístico Medellín 2018-2024, luego que en 2017 el turismo registró un crecimiento de 9.5%. Durante los últimos dos años han llegado a la ciudad 1.437.656 visitantes y la meta para el cuatrenio es de 2.500.000 visitantes. Dentro del Plan Estratégico de Turismo de Medellín 2018-2024, Bogotá está definida como un mercado de alta prioridad para promocionar este destino debido a que entre las dos ciudades existen alrededor de 50 vuelos diarios. Medellín hace parte de la Red Mundial de Turismo Creativo que este año ganó el premio internacional Traveler's Choice entregado por TripAdvisor como mejor destino en ascenso y es la segunda ciudad más cool del mundo para visitar este año según un ranking revelado por la revista Forbes. Algunos de los próximos eventos que se llevarán a cabo en la ciudad son Festival de Tango, Exportesanos, Festivales de la Silleta, Colombia Moda, Feria de las Flores, Desfile de Silleros, Festival del Libro y la Cultura, Zahig South American Hotel and Tourist Investment Conference, Smart City Business, America Congress and Expo, Maridaje, Altavoz, Webion Leathership Medellín y la tradicional Feria de la Navidad. Las autoridades de Medellín tienen programas integrales con todas las entidades oficiales para desmontar los estigmas y mitos que dejó la violencia de la otrora cártel de Medellín con el objetivo de fomentar la cultura de la legalidad. Con información de Edelmiro Franco, corresponsal en Colombia, Notimex. Bienvenidos. Alcaldía de Medellín Cuenta con vos